Continúa la enorme decadencia de la política chilena y especialmente de la izquierda y de la derecha que sufrieron nuevos quiebres pero especialmente del gobierno que debía una serie de declaraciones particulares de nuestro estimado presidente Gabriel Boric y también de decisiones de su gobierno ha generado quiebres tanto con la centro izquierda como también con la izquierda radical por distintas razones. A la vez que vemos que se está presentando una acusación en contra de Carol Cariola para sacarla dentro de sus cargos de poder en el Congreso a la vez que en la derecha también vemos peleas entre la UDI y el Partido Republicano. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores Carlos Andrés Mutchler y Aine Inex que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. En medio de las enormes luchas de poder que vamos a analizar más adelante porque hay quiebres importantes de los distintos sectores políticos y que van a tener efectos a largo plazo, también estamos viendo intentos de purgas. Ya hace algún tiempo hemos visto que contra Carol Cariola ha empezado a crecer cada vez un rechazo mayor, tanto en la izquierda como en la derecha. Pamela Giles ha liderado su sector político dentro de la izquierda de un ataque a Carol Cariola por sus bloqueos y ataques en contra de los retiros del 10% de los fondos de AFP. Y igual de todas maneras tiene un rechazo importante y con justa razón por ser parte de uno de los partidos más nefastos a nivel histórico mundial, como es el Partido Comunista y ser parte de una ideología tan nefasta, colectivista y genocida como es ella. Pero dentro de eso se está empujando ahora una acusación contra Carol Cariola, una moción de censura en este caso por el Partido Republicano para sacarla de su cargo de poder en la Comisión de Constitución. Ahora, ¿por qué esto es importante y por qué tiene probabilidades de ser apoyado? Esta es la misma comisión en la que está Pamela Giles y es la comisión que ha bloqueado en muchos casos los retiros de los fondos de AFP. Ya hace algún tiempo están tratando de sacar a Carol Cariola, tanto desde la izquierda como por la derecha, por distintas razones. Y ahora este intento de sacarla con esta moción de censura no va a significar que ella deje de ser diputada, pero sí que perdería este puesto de poder al interior de esta comisión tan importante que bloquea muchas veces de los cambios más relevantes a nivel político y económico en nuestro país para hacer reformas a la Constitución. Entonces, vamos a ver cómo se da esto. Me parece una buena acusación y más allá de las críticas que le hemos hecho en su momento al Partido Republicano, que creo que son acertadas, tomando en cuenta que también toman posiciones muy negativas en muchos casos de carácter corporativista, en otros casos más autoritarios, en otros casos más moralidad conservadora, pero de todas maneras en este caso me parece que es una buena jugada y que probablemente va a tener el apoyo de sectores de derecha, como también de la izquierda, especialmente por Pamela Giles. Y en medio de todo eso, hasta que veamos el quiebre importante del interior del gobierno, se ha visto también quiebres en la derecha, porque Iván Moreira, senador de la UDI, él apoyó por mucho tiempo a Pinochet, hace poco se dice que también lo apoyaría hasta la actualidad, aunque han pasado numerosos años y algunos lo utilizaban como los sectores más conservadores hace algunos años, ya no es el caso. Lanzó críticas contra el Partido Republicano y particularmente contra Rojo Edwards, el único senador republicano, porque los consideraba nefastos, que dice que nos abraza en contra de Rojo Edwards y después les clara el cuchillo, habla diciendo que son traidores, básicamente de entender todo eso y todo en razón de esta discusión del cambio de constitución. Porque Moreira, al igual que la UDI, están a favor de este acuerdo constituyente, entre cuatro paredes hechos por los políticos, y los republicanos están en contra. No porque quieran un cambio de fondo para una constitución distinta, que no les gusta, está hecha por los políticos, sino porque en realidad no quieren que cambie nada, entonces es por razones distintas, pero se da esta pelea. Mientras tanto, en el gobierno se acaba de dar una situación bien particular en que se quebró por completo la izquierda. Ahora ustedes se preguntarán por qué. Por distintas razones. Por un lado, enojaron a la izquierda radical, porque en medio de todo este escándalo de los indultos que se estaban haciendo para estas personas que ya hemos visto que muchos de ellos tenían antecedentes y no eran personas que solo protestaban, como decía el presidente, personas inocentes, con esperanza, estudiantes, jóvenes, con sueños, puras mentiras, ¿no? Sino que muchos criminales habían ahí, se ha ido detectando eso por la prensa, y eso ha generado mucho escándalo. Respuesta del gobierno. Anunciaron a través de Camila Vallejo de que no van a hacer más indultos a presos del estallido ni personas que están ahí. Ahora, ¿será eso cierto o no? ¿Quién sabe? Porque la palabra del gobierno no es muy creíble tomando en cuenta la cantidad de volteretas que se han dado en el tiempo en distintas áreas. Pero eso dijeron, por todas las críticas que han recibido del mundo empresarial, político, desde la izquierda, de la derecha, incluso muchas veces en las redes sociales gente de su sector les dice está bien el indulto, pero debieron ver el detalle porque indultaron a personas que no había que indultar. Entonces, solución, dijeron ya, no vamos a indultar más personas. ¿Pero qué pasó con eso? ¿Se enojaron a la izquierda más radical? Porque gran parte del Frente Amplio, el Partido Comunista y lo que está a la izquierda de eso no están de acuerdo. Ellos decían que hay que seguir indultando más personas. Estos pocos que Boric indultó, no, no es suficiente. Más, saquemos más presos de la cárcel, saquemos a más personas con antecedentes, liberemos a los presos. Entonces ellos dicen que hay que ir más allá. Entonces están molestos porque dicen que el gobierno Boric hizo poco. Y curiosamente esta misma situación indignó al centro y a la derecha por distintas razones. Porque ellos están indignados, con justa razón, porque se liberaron a personas que son delincuentes, que tienen una serie de antecedentes y que uno lo analiza que es más bien evidente, que son delincuentes y se les liberó. Por eso Boric tampoco no quería contestar preguntas sobre esto porque quedó más bien en evidencia que es así. Y nadie quedó feliz. La izquierda más radical dice que esto no es suficiente. La derecha y el centro, y en algunos casos incluso la centro izquierda, no están de acuerdo. Dicen que esto fue demasiado, sin dejar a nadie feliz nuevamente. Eso indignó a la izquierda más radical. Pero simultáneamente esto indignó a sectores de centro izquierda porque, en una situación similar, porque se está postulando un nuevo fiscal nacional que es un candidato muy cercano a la derecha, que se sabe que tiene apoyos de la centro derecha especialmente, que es muy vinculado a la renovación nacional, pero también a la centro izquierda porque fue el que defendió a la ministra Toá cuando ella era alcaldesa por el caso de corrupción que se le acusó y que quedó en nada, porque ya sabemos que en este país nunca condenan a nadie de corrupción. Entonces tiene vínculos con todo el establecimiento político tradicional y lo propuso como candidato. Y no le gusta a sectores de la centro izquierda ni de la izquierda tan radical y se está pensando en rechazarlo. Y cuando se anunció esto, Boric se enojó, dijo que qué estaba pensando el Senado, que a qué están jugando y más o menos se burló de ello. Y eso generó indignación en su propio sector porque en sectores de derecha se estaba pensando apoyar a este candidato que es más cercano al piñerismo y se lanzaron especialmente duras palabras desde el Congreso por parte de senadores de la democracia cristiana. Si yo tuviera que responderle a un presidente de la República cuando se refiere al Senado de la República respecto de aquí estamos jugando, yo quiero traer algo que se señaló hace algún tiempo atrás. Y es sobre Quintana, este país imaginario, en donde uno lleva a los niños y a cambio de una entrada, los niños juegan a ser carabineros, a ser bomberos, a ser médicos, a ser ministros, a ser gobierno. No estamos en Quintana, presidente, ni estamos jugando. Aquí hay una relación política que es muy seria y cada uno tiene que asumir su rol por seriedad. El Senado no juega y yo espero que el gobierno no siga jugando tampoco a ser gobierno. Pareciera que no hay un segundo piso funcionando, pareciera que no hay quienes aconsejen al presidente respecto a lo que puede, lo que no debe decir un presidente de la República, pareciera que no debe meterse en asuntos de otros poderes del Estado sin tener que denostar la función que cumple el Poder Judicial y ahora el Legislativo. Esto ya es una seguidilla de actos o de manera de proceder del gobierno, particularmente de algunos dichos del presidente de la República. Yo lo lamento, hemos apoyado la elección del presidente Boric, hemos apoyado su gestión aún no estando dentro del gobierno, pero cansa, pero cansa que a los primeros problemas que le aparecen, el dedo siempre apunta hacia el otro, jamás hacia el corazón propio. Yo humildemente lo invitaría al presidente, primero hagamos autocrítica, primero veamos qué es lo que está pasando en el interior del gobierno y después busquemos las justificaciones en los otros poderes del Estado, porque cuando tenga que dar explicaciones por este señor Castillo, cierto, este rebelde, el insurrecto Castillo o las explicaciones que tal vez tenga que dar ante el Tribunal Constitucional sobre el indulto del señor Mateluna que tanto defiende su docencia, la verdad es que el gobierno creo que está en algunos problemas. Ahí lo vieron, muy duras palabras por parte del senador Iván Flores. Ese tipo de discurso a veces ni a la derecha se le escucha, en las redes sociales sí, en medios que no tienen representación política sí, pero por parte de funcionarios electos ese tipo de discurso más duro no es tan común. Y eso muestra la indignación de personas de centro izquierda y personas muchas veces más cercanas al sector del gobierno que lo que es la oposición, porque no están felices con él. De alguna manera Boric se le está ingeniando y es una cosa muy particular, casi que lo llamaría el síndrome de Piñera porque Piñera podía hacer lo mismo también, que no es algo bueno. Está logrando, al igual como lo hacía Piñera, Boric está logrando enojar a todos, a su propio sector porque encuentran que es tibio, a todos los otros sectores porque encuentran que es radical, no deja a nadie feliz. Y después se manda escándalos, dice palabras que son erróneas, dice frasecitas que por gustito, por rabia se lanza y enoja a distintos sectores y se generan enemigos de mayor facilidad. Era algo que le pasaba también a Piñera, aunque con el tiempo a Piñera lo que le ha ido ocurriendo es que como Boric ha sido peor que él en prácticamente todo, de todas maneras eso ha significado que su popularidad empieza a aumentar la de Piñera y han empezado a reivindicar su imagen. No se olviden que es muy posible que él se lance de nuevo como candidato para la siguiente presidencial, el 2026. Pero aquí vemos un quiebre importante tanto en la centro izquierda como en la izquierda radical, que es un episodio más dentro de los problemas del interior del gobierno y no sería raro que con el paso de los años y a medida que avanza el gobierno, porque recordemos que llevamos solo 10 meses, quedan 3 años y 2 meses, empiezan a haber sectores dentro de la misma izquierda que abandonan el gobierno, ya sea la centro izquierda o la izquierda más radical. No me sorprendería que Boric sea recordado a lo largo de la historia como uno de los peores presidentes de la historia de nuestro país. Tanto que se burlaban de Piñera con que había sido el peor presidente del regreso a la democracia y bueno, eso fue una burla que hizo Camila Vallejo. Ahora este gobierno de los soñadores y que venían a cambiarlo todo y han cambiado todo, pero para peor, puede que le estén compitiendo ya el puesto de peor gobierno a lo que fue Piñera, ¿no? ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parecen estos quiebres tanto en la izquierda como en la derecha y este intento de purgar a Carol Cariola? Todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!